Música Porque el Chocó y sus personajes están presentes en la web, ya llega toda la información interactiva. El Tiempo.com Antioquia objeta informe del IGAC sobre límites en disputa con Chocó. Ambos departamentos están enfrentados por la jurisdicción de Belén de Bajirá. La gobernación de Antioquia impugnó el informe técnico del Instituto Agustín Codaz de IGAC en el marco del litigio jurídico contra Chocó por la jurisdicción del corregimiento de Belén de Bajirá. El IGAC culminó un último informe técnico y lo entregó el 11 de febrero a las Comisiones Especiales de Ordenamiento Territorial de la Cámara y el Senado. En ese informe se concluye que la norma que resuelve la disputa entre los departamentos es la Ley 13 de 1947 por la que se creó el Chocó y en la que se incluye a Belén de Bajirá como territorio de ese departamento. Carlos Mario Montoya, director del Departamento Administrativo de Planeación, expuso ante la sesión conjunta del Senado y Cámara de Ordenamiento Territorial las razones técnicas por las cuales Antioquia impugnó el informe de deslinde emitido en febrero por el Instituto Agustín Codazzi. Montoya aseguró que desde 1516 Antioquia ha hecho presencia tanto política como institucional en la región, la cual ha garantizado a los habitantes el goce de sus derechos. RCN Radio.com Comunidades étnicas denuncian desplazamiento por minería ilegal en Chocó. Benjamín Mosquera, del proceso de Comunidades Negras, denunció el despojo de tierras y desplazamiento por parte de grupos armados ilegales que se dedican a la minería ilegal en zonas como Chocó, Cauca y Buenaventura. El líder étnico señaló en el Pacífico, en el norte del Cauca, se ha generado desplazamiento por la minería. No tenemos cifras exactas, pero es mucha gente la que se ha desplazado de la comunidad negra en Zaragoza, en Buenaventura. Sabemos que murieron más de mil personas en ese sector. Mosquera dijo que la explotación criminal de recursos viene vulnerando el derecho que hemos adquirido, no tanto porque queramos explotarlo, sino porque es nuestro propio territorio, es nuestra garantía que está amenazada por la manera como se hace la minería. Presidencia.gov.co Cartagena, Manizales y Quibdó contarán con cobertura plena de cámaras de seguridad. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, firmó el convenio con los alcaldes para que estas tres ciudades cuenten con cobertura plena de cámaras de seguridad. Con una inversión de 41.979 millones de pesos, Cartagena, Manizales y Quibdó contarán con cobertura plena de cámaras de seguridad como parte de la estrategia Vive Seguro, Vive en Paz, que lidera el Ministerio del Interior para combatir la delincuencia. Cartagena tendrá 459 cámaras, Manizales 348. Por su parte, Quibdó tendrá 169 cámaras, con una inversión de 7.000 millones de pesos, de los cuales el ministerio aportó 6.300 millones de pesos y el municipio 700 millones. Actualmente, Cali, Cúcuta, Pasto, Valledupar, Armenia y Riohacha cuentan con cobertura plena en videovigilancia, con cerca de 2.000 cámaras de seguridad instaladas y más de 45.000 millones de pesos en inversión. El País.com Redescubriendo el legado del chocuano Arnoldo Palacios Negro, blanco, indio, mulato, sambo, mestizo, prieto, pálido, aborigen, zarabiado, son los hilos étnicos de una Latinoamérica de trenzados multiculturales cuyas raíces brotan de tiempos ancestrales en los que la comunidad estaba condensada en los primeros seres bípedos que caminaron sobre la tierra roja de la abuela África. Son nuestros ancestros más antiguos sin raza ni racismo que se aparearon, multiplicaron y se adaptaron a los contornos fríos, calientes, tropicales, llanos o montañosos de un planeta que fue esculpiendo sus rasgos, su color, su pelo, la forma de sus huesos, según el clima y el terreno al que emigraron. Entonces nacieron las diferentes etnias, las costumbres culturales, las prácticas y creencias mágico-religiosas que distinguieron a los unos y los otros hasta que la América colonizada unió de nuevo los hilos de la genética universal y parió a los primeros seres mezclados en los que se unieron y transformaron siglos de historia genética, espiritual y cultural de diferentes continentes. Centenios después del surgimiento del mestizaje en América, Arnoldo Palacio, su nombre descendiente del cruce de diversas etnias africanas esclavizadas, indígenas, chocoanos, blancos, europeos, vascos y árabes esclavistas, Beatriz, una mujer blanca mestiza descendiente de antiguas familias nobles, normandas y germánicas y de una abuela campesina, bretona, de padres desconocidos, se unieron y gestaron cuatro hijos a los que educaron según criterios basados en la armonía entre sus raíces y fue así que Arnoldo Palacios se dio cuenta que en él y su descendencia existía un hombre universal. Colombia.as.com Jackson Martínez avanza en su recuperación, volveré pronto. El delantero colombiano envió un mensaje a través de sus redes sociales en referencia a la evolución de su lesión con el Guangzhou Evergrande. Luego de confirmarse que no está en la lista previa de la selección Colombia para la Copa América Centenario, el delantero chocoano Jackson Martínez publicó este jueves a través de su cuenta oficial de Twitter un mensaje acompañado de una foto. Sigo recuperándome, volveré pronto, dice el delantero en referencia a la lesión que lo mantiene fuera de las canchas con su equipo el Guangzhou Evergrande de la Superliga China. Jackson lleva cuatro meses en el fútbol chino en los que perdió posibilidades en la selección de su país. CNC Noticias Somos líderes en información regional y local. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de CNC Noticias y recuerden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CNC Choco, aquí doy en Twitter como arroba CNC Choco. Feliz inicio de semana y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!